Y hace un escándalo de madre Wow, pero suena horrible Pero es que este suena como un tractor Una cosa terrible ¿Qué tal amigos? Soy el Chico Tech Y el día de hoy vamos a traer un video diferente Y es sobre un cepillo de dientes sónico Sí, un cepillo de dientes sónico Yo estoy loco por ver lo que hay aquí dentro de esta caja Supuestamente es un cepillo de dientes sónico Nunca había escuchado eso Según estuve investigando Significa que el movimiento que hace este cepillo Es ultra mega rápido Comparando a un cepillo de dientes eléctrico tradicional Como este que tengo aquí Este es el que yo uso, el de uso personal Pero este a diferencia del que le vamos a hacer el unboxing Es de movimiento rotativo Quiero ver si hay muchas diferencias Entre el nuevo cepillo sónico Y este cepillo tradicional eléctrico Así que chicos recomiendo que se pongan cómodo Que agarren su cepillo Y comenzamos con el video Bueno chicos antes de comenzar el video Le voy a dar las gracias a la compañía que me envió este cepillo Es la marca Mutus Y me envió este cepillo para yo hacerle un revisado Me lo envió para mi canal de blogs Últimamente subí mis vacaciones en New York Al parecer ellos la vieron, le gustó Y me enviaron la propuesta Pero como en el canal de blogs Yo no hablo nada de tecnología Ni hago unboxing ni nada así Pues traje este unboxing para el canal de tecnología Así que gracias a la compañía Mutus Por contactarme y enviarme este cepillo Así que chicos no hablemos más Vamos a abrir la caja Y vamos a ver lo que nos trae este cepillo Para comenzar no me vino en la caja original Esta es como una caja de muestra Pero igualmente vamos a ver que nos trae Vamos a abrir por aquí No, no, pero rosado O sea, habiendo tantos colores rosado Me lo tenían que mandar Dios mío Ahí está la chica Tech detrás de cámara riéndose Yo creo que fue porque la compañía vio No sé, que yo tengo un gusto femenino O algo así, no sé Pero la verdad está muy bonito Vamos a ponerlo por aquí Vamos a ver que más nos trae la caja Vamos a ver que más nos trae por aquí Por esta cajita Por aquí tenemos Oh, estos son los reemplazos Aquí tenemos dos Cuatro Wow, son bastantes Bueno, por aquí vemos que nos trae Cuatro cabecitas Cuatro reemplazos Y aquí dentro en la caja También hay dos más O sea, vamos a tener seis reemplazos Wow, son muchos De verdad, eso me gusta Vamos a tener seis repuestos Por si se nos daña uno Pues ahí nos quedan cinco Y obviamente Cuando ya se te dañen los seis reemplazos Pues puedes comprar más Vamos a ver que más tenemos Por esta otra cajita Por aquí tenemos un cable Para cargarlo Ok, es de USB A a micro USB Y manuales Y por aquí tenemos el cargador Que es inalámbrico También va a cargar inalámbrico Eso es lo que nos trae la caja Vuelvo y repito Seis reemplazos Seis cabecitas El cepillo El cargador Y el cable Ya no hay más nada Vamos a mover todo esto por aquí Y vamos a abrir el cepillo Bueno, el cepillo Aparte de ser rosado Como ya les decía Vamos a cogerlo Por aquí está Como podemos ver Va a tener cinco modos de uso El primero es para cuando tú vas a lavar el cepillo El segundo supuestamente le va a dar brillo a tus dientes Lo cual de verdad está muy interesante El tercero va a ser para el cepillado de las muelas El cuarto va a ser para retirar comida Y el cinco va a ser para cuando tú tengas una carie o algo Pues lo vas a poner en la opción cinco Y no sé si eso te va a quitar la carie o qué Pero te va a limpiar ahí A donde tú tengas esa carie Aparte de esos cinco modos que vamos a tener chicos Podemos regular la intensidad de cada modo Lo cual está bastante chulo también Hablando un poquito de las especificaciones Tiene certificación IP67 También está aprobado por la FDA Lo cual está muy bien Hay muchos productos que no son aprobados por la FDA Que igualmente se venden aquí Porque vienen de China o de muchos otros lugares Pero este en particular está ya aprobado por la FDA Viene con carga inalámbrica Y la batería te dura hasta 20 días de uso moderado Vamos a suponer que te cepilles de dos a tres veces al día Te va a durar 20 días la batería Lo cual también está muy muy bueno Entonces chicos vamos a aprender esta vaina Vamos a ver El carajo El carajo Como podemos ver el primer modo chicos Es muy muy silencioso Wow Es que es como una vibración que hace No es un movimiento Ahí está el número dos Supuestamente para dar brillo Ahí está el número tres Para el cepillado de las muelas Como pueden escuchar Cambia el sonido Ahí está el número cuatro Para las caries No, no Perdón Ese es para retirar comida Y este es para la caries Oye como suena Hace un sonido extraño Y aquí como podemos ver Al final tiene el bombillito que te indica la batería Pueden ver Está cargado a full Entonces chicos Ahí está el cepillo Vamos a colocar una de las cabecitas Aquí está Se coloca Pones la cabecita de frente para donde ti Y la entra hasta el final Ahí está Wow Es un movimiento súper rápido que hace Increíble Ok chicos Entonces para hablar un poquito de cómo utilizarlo Pues se enciende por este botón redondito que hay aquí arriba Este es el botón de power Lo deja presionado Y automáticamente enciende Para cambiar de los modos Le vas dando un toque Como pueden ver va cambiando Ahí va cambiando en los diferentes modos que tiene Y aquí tiene los dos botones para regular la intensidad Si le doy al símbolo de menos Pues va a bajar la intensidad Aquí te lo marca con el led también Cuando baja la intensidad o cuando sube Para apagarlo Solo lo deja presionado Y ahí apaga Y aquí te indica la batería que le queda De verdad que el cepillo me gustó El movimiento es sumamente rápido Ellos dicen que aparte de eso es muy silencioso Como pueden ver el movimiento de este otro cepillo que tengo aquí Es rotativo Y hace un escándalo de madre Wow Pero suena horrible Pero es que este suena como un tractor Una cosa terrible Este cepillo sónico chicos Para que tengan una idea De que tan rápido hace el movimiento Este que tengo aquí Que es el tradicional Es de movimiento rotativo Este hace 4000 movimientos por minuto Y este que tengo aquí Que es el sónico Hace 38000 movimientos por minuto O sea es una barbaridad chicos Comparándolo con el cepillo tradicional O sea 38000 movimientos Y este 4000 movimientos O sea una comparación Del cielo a la tierra Por lo cual este te va a cepillar Mucho mucho mejor Ya prácticamente Yo creo que este es el futuro De los cepillos Con movimiento sónico Bueno aparte de eso chicos La compañía dice que este cepillo Es mucho más silencioso A los otros cepillos rotativos Así que vamos a probar Cuál es la diferencia en el sonido Por aquí tengo una maquinita Para medir los decibeles Así que de una vez y por todas Vamos a probar a ver Cuál es la diferencia Bueno chicos como podemos ver El oral B alcanza de 75 a 77 decibeles Lo cual tampoco vamos a decir Que es muy muy ruidoso Pero si es un ruido considerable Ahora vamos a probar el cepillo sónico Como podemos ver chicos El sónico va desde 55 a 57 decibeles Lo cual es muy muy silencioso De verdad que lo que la compañía dice Es cierto El cepillo es mucho más silencioso Que el cepillo tradicional rotativo Vamos a hablar de los puntos Que me gustaron Y que no me gustaron De este producto Comenzando con los puntos buenos Que trae 6 reemplazos Chicos eso es de verdad De gran ayuda Porque no vamos a necesitar Comprar el repuesto enseguida Este que compré aquí No me trae reemplazos Solamente me trajo esta sola cabecita Y punto De verdad eso no me gustó Porque me tuve que comprar los reemplazos Y fueron casi unos 30 dólares Que gasté solamente en los reemplazos Otro punto que me gustó muchísimo Es la batería 20 días de batería Es algo de verdad Muy muy positivo Me gustó bastante Este solamente me dura como una semana Y ya tengo que cargarlo Ese punto me gustó Otra cosa La carga inalámbrica Me gustó bastante Que no tenemos que conectar nada Simplemente Ponemos el cepillo en el cargador Ya yo iba a decir Ponemos el teléfono en el cargador Ponemos el cepillo en el cargador Y listo Obviamente La certificación IP67 Contra el agua Me gusta Tú puedes mojarlo sin problema Ahora no te vas a meter a cepillarte A una piscina tampoco Pero lo puedes mojar Sin ningún miedo Sin ningún problema Otro punto Que me gustó bastante Los 5 modos que tenemos Que de verdad Es algo muy curioso Yo no sabía ni que eso existía O sea que dependiendo del movimiento Te va a dar una diferente limpieza En tus dientes Lo cual está bastante chulo Este solamente tiene Un solo movimiento Rotativo Ya no hay más nada De verdad que eso me gustó Ahora vamos con los puntos negativos Chicos Porque como ya saben No hay un producto perfecto El primer punto negativo Es la base Que lo pongo Y como que se mueve Como que siento Como que se quiere caer Debieron inventar Un poquito mejor Y hacerle esta partecita Aquí un poco más para arriba Para que entre mejor Esa parte no me gustó Porque se puede caer fácil Ahora solamente lo vas a cargar Una vez cada 20 días Pero de igual manera Uno utiliza esta base Como para dejar el cepillo ahí Y como que no es tan seguro La segunda pega Que le pongo a este producto Y es la última Es que el movimiento sónico Es mejor Pero es un poquito incómodo En las manos O sea La vibración es tan rápida Y tan fuerte Que como que hace Un pequeño cosquilleo Bueno chicos Espero que este cepillo sónico Te haya gustado Y recordarte Que si te interesa Este producto Te voy a dejar el link En la descripción De este video Cuesta 49 dólares Y viene en 3 colores Blanco Negro Y rosado Bueno mi gente Esto fue todo Por el día de hoy Espero que este video Te haya gustado Si es así Déjame una manita arriba Suscríbete Para que la familia Tech Siga creciendo Y ya saben Nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau